Una reunión en terreno sostuvo el alcalde subrogante Claudio Villanueva y directores municipales con vecinos del sector rural de Tacamo Alto, donde trataron temas como la mantención de callejones vecinales, poda de árboles y atención de rondas médicas. En la reunión también estuvieron presentes los concejales María Soledad Uribe y Juan Carlos Velázquez, ediles comprometidos con el mundo rural y comunidades indígenas de todo el territorio. La presidenta de la Junta de Vecinos de Tacamo Alto, María Vargas, espera que la demanda de sus socios se vayan cumpliendo y destacó la nueva modalidad de trabajo del municipio de Osorno. Sí, conforme con la reunión. Y ojalá cumplan lo que hablamos aquí, que se vayan avanzando los temas. ¿Qué le parece a sus autoridades aquí presentes para ver los temas con ustedes? Bien, todo bien. Me gustan cómo son las autoridades de ahora. Coméntanos un poco cuáles son los temas que se trataron mayormente. A ver, lo primero que tratamos fue el mejoramiento del municipio social, por lo menos conforme con lo que se va a avanzar. Y después fue la posta rural, los callejones, la posa séptica y sobre el agua igual. Sí, el agua es lo que más necesitamos que se arregle el agua. Así, la actual administración municipal sigue permanentemente visitando las diversas zonas rurales de la comuna de Osorno, conociendo sus inquietudes, demandas, pero al mismo tiempo observando los avances en una serie de áreas que se están materializando con gran éxito. Y es que, como lo ha señalado el alcalde Emeterio Carrillo, para esta gestión cada persona, vecinas y vecinos del campo y la ciudad son importantes para el municipio, ya que la suma de todos los esfuerzos permite seguir avanzando en la construcción de una ciudad más amigable e inclusiva. ¡Gracias! ¡Gracias!